qué tal soy The Remix y el día de hoy voy a hacer un request a un amigo que quiere saber cómo es que he mirado algunos remixes acá le voy a enviar este vídeo espero que lo pueda ver claro y tengo acá la sesión que hice del tema de la campana por ejemplo aquí tengo el beat y este que está aquí es el primer efecto este es el primer efecto en que entra la campana pueden ver en el cursor este es el beat y ahora lo que va a entrar es el es la vocal que lo tengo yo aquí paso a paso creando la secuencia y esta parte donde ingresan los demás efectos tengo la versión original de la campana que comienza aquí el programa que estoy usando es el Q-Bass S-E como ven vamos a acercar un poco más vamos a acercar un poco más por ejemplo uno de los efectos que más uso es el redoble que lo tengo aquí que es este está junto con la vocal de la campana entonces al sonar todo junto y así como este de la campana también tengo otro que les voy a enseñar que es el disco de janeiro uno de los casi últimos remixes que he hecho usé la vocal del tema y el que está aquí es un pequeño sampler de un sync de un tema conocido entonces a juntarlo como ven acá también me estuvo preguntando de dónde hago los synths mayormente uso el programa GarageBand que viene junto al sistema Maxi Touch de Apple con el que yo hago todos los synths por ejemplo el que más uso es el el Cheerful Trance entonces para eso ya tengo la ventana del teclado la ventana del teclado por ejemplo este es el que más uso y la modulación es la que tiene que cambiar las notas son un poco más oscuras ese sim es el que usé en varios temas lo usé en el tema por ejemplo el de el de Music de Madonna ese tema lo usé bueno el synth lo usé para ese remix vamos a encontrarlo aquí para que sepan de dónde salió entonces ese salió de aquí claro que un poco más de modulación resultó y este es controlado por el teclado bueno aquí está y eso es todo así es como yo uso el Cubase y el GarageBand para hacer mis remites espero que esté contento mi amigo DJ que me pidió este video ya muy pronto le estaré subiendo algunos más algunos temas más que tengo acá tengo el tema electro elegible vamos a poner como último ese elegible para que vea como fue creado este remix ok bueno este es el Cubase ese el que yo uso para hacer remixes y vamos a abrir el tema elegible aquí está aquí está aquí está aquí está acá está acá está el synth que usé este es el synth que usé algunos vocals de Dive IN THE POOL bueno este vídeo lo voy a subir a youtube y espero que les agrade